de la semana. Diecisiete de noviembre del dos mil veinticuatro. Dos mil veinticuatro. Espéralo, trece aniversario de la esencia original del Peñón de los Baños. Gracias a Dios y a todos ustedes festejamos nuestro trece aniversario. Fausto Perea sonido. Con un cartel de lujo. El 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 festejado. Fausto Perea sonido ecos. Fausto Perea. Súper Grupo G. La cumbia, 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 viene a mi vida. Esta noche saldré con mi novia a bailar. Dejaré todo lo que tenga que hacer. Ahora bailaré toda la noche hasta la madura. Y llegó la cumbia sabrosa. Siempre en la misma situación. Cuando paso por mi taba para salir a pata. Me saqué cualquier detalle la mediculizará. En la pata está muy corta que prefiere un pantalón. Me coliza mi dipalda. Pensará que es melo. Súper Grupo G. Pedro Perea en la conga. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Suciona la cumbia. Sabroso. Dice. Ajá. Échale sabor. Que ahí con mi compadre chilagas. Bien. Sonorámico. Gracias por la invitación. A nombre de. Sonidos sonorámicos muy amables. ¡Feliz aniversario! Sonidos y boné. Esta noche lo estreno. El primer estreno de la noche. Sonidos y boné. Hassel. Son la vaga en el mundo. No tiene a nadie. Ella va suspirando. Su perro la acompaña. Tres Vallejo. Al recordar. Aquel viejo callejón. Donde por primera vez. Hicimos el amor. Selector Joshua. Sensación Barranco. La dinastía. La distancia. Sonido la clave. El Casio. Super Vago. Spider. Pille Miranda. Nemo Miss. Roberto de las Torres. Alan La Voz. Y mucho más. Diecisiete de noviembre del dos mil veinticuatro. Inicia a partir de las doce del día y hasta las doce de la noche. Presentes. Reportaje sonidero. La fleximanía. Proyecto sonidero. La gozadera. Sonido latino y Radio Club. Trece aniversario de la esencia original del Peñón de los Baños. Fausto Perea. Sonido. Ecos. Asiste y no faltes.